Una excelente noticia para el deporte cesarese confirmó la directora de Coldeportes Nacional, Clara Luz Roldán González, al término del acto de entrega de incentivos a ganadores de los Juegos Supera de Intercolegiados 2015, realizado este martes 12 de julio, en el Auditorio Conselo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental, Rafael Carrillo Luquez. Ya es un hecho, los suramericanos escolares, a los cuales vienen 11 países, van a ser en Cesar, en Valledupar, que dicha que tengamos un gobernador y un alcalde completamente comprometidos. Luego de escuchar al gobernador Francisco Bayangarita referirse sobre el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el departamento y entregar cuatro cheques simbólicos de créditos condonables para deportistas que ganaron medalla de oro en esta fase nacional, manifestó que los Juegos Suramericanos Escolares se realizarán en el Cesar. Vamos a tener en la primera semana de diciembre una fiesta del deporte, donde tendremos 2.200 deportistas transitando por Valledupar, viendo esta belleza de ciudad. Los suramericanos escolares contarán con la participación de 11 países y tendrán la presencia de más de 2.000 deportistas. Según la dirigente en el Cesar y Valledupar, cuentan con un gobernador y un alcalde completamente comprometidos, ya que han hecho tantas inversiones en el deporte. Esto es una noticia muy importante que le va a garantizar la presencia de 2.500 deportistas de los diferentes países. 11 países estarán participando y es algo muy importante y sobre todo el esfuerzo que se ha hecho en todos los escenarios deportivos que se han venido construyendo y apoyando el deporte es una gran noticia para Valledupar. La directora de Coldeportes Nacional junto al gobernador del departamento Francisco Bayangarita y el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Ulla, finalmente visitaron diferentes escenarios deportivos de la ciudad con el ánimo de tener más certámenes nacionales en Valledupar en un futuro no muy lejano.